Hola a todos, bienvenidos a mi canal y bueno pues hoy estamos viendo la nueva colección de Zara porque sí, han llegado ya un montón de prendas de la nueva colección y muy bonitas por cierto vamos a comenzar por ejemplo con esta blusita que vais a poder acompañar también del pantalón que lo estoy viendo aquí a un ladito que también os lo voy a enseñar ahora han llegado también por ejemplo estas bermudas, vaqueras, claritas y a ver si vemos por aquí os voy a enseñar el pantalón pero os voy a enseñar este top también que ha llegado de la nueva colección como podéis ver con un volantito chiquitito, luego sería este pantalón, me recuerda mucho a ese conjunto os acordáis que me probé de falda con motivos marinos y bueno se parece bastante bueno ahora os voy a enseñar un conjuntito compuesto del chaleco y el pantalón largo pero os digo una cosa, el conjunto que me compré ese de lino, de chaleco y pantalón es que me lo estoy poniendo pero un montón, estoy pensando en comprarme otro porque la verdad es que te solucionan el outfit cualquier día y he visto aquí en Zara uno que es un chalequito rosa con una bermudita rosa que tiene que quedar muy bonito, a ver si lo veo porque es que no sabía yo de verdad que me los iba a poner tanto bueno este vestido que está genial porque tiene un precio de 25,95 luego tendríamos este también en color blanco han traído también estos vestiditos muy bonitos como veis bueno pues es blanco, lleva algunas franjas en color rosa y anda, estoy viendo las camisetas de tirantes que madre mía bueno luego han traído también estos tops lo que he tardado yo en encontrar camisetas de tirantes no sé por qué será, eran todas cortitas es que he ido a otras tiendas también buscando camisetas de tirantes básicas, normales y no las encontraba, yo no sé por qué bueno luego han traído también, aquí bordadito más mono a ver, este vestido costará 30 y pico porque estos son de nueva colección sí, efectivamente y muy mono por cierto más bermuditas, vemos por aquí a ver sí, no son demasiado gruesas a ver, voy a ver este chalequito bueno este es de punto, como podéis ver en azul y en beige por aquí tenemos este perchero también de prendas que acaban de llegar, como por ejemplo este chalequito, qué suave que es no os podéis imaginar este en marroncito, 29,95 yo creo que la falda que tiene detrás es en conjunto también con el chaleco bueno veo por aquí una camisa bueno estas son ideales para ir a la playa me encantan y luego tenemos este vestido estampado en tonos marrón, verde, azul monísimo también muy livianito, muy cómodo también para el verano y esta falda que es la que os decía que, jolín, no sé me gusta mucho el patrón no sé si viene en conjunto también con ese chaleco que acabamos de ver vamos a ver el precio por aquí y también han llegado estas camisetas está en concreto bueno pues como veis un flúor en color verde y vamos a ver el precio han llegado también estos tops que como veis tienen escote en pico van cruzaditos como por debajo del pecho tienen un precio de 15,95 de momento los estoy viendo en blanco luego este en naranja que me parece monísimo por cierto y este en negro el otro día una de vosotras me decía bueno yo ya es que no tengo tiempo de rebajas ya me he cansado yo ya lo único que quiero ver es las nuevas colecciones bueno pues aquí por eso os he traído hoy también bueno pues otra de esas nuevas colecciones que sabéis que llegan todas las semanas a Zara mirad que mono también este vestidito lleva cinturón también con tejidos bueno pues propios para el verano camisetas como por ejemplo estas que vais a poder encontrar para 9,95 y en este caso bueno pues las han traído blancas luego tenéis estas que son como es un gris ¿no? verdoso como desgastado y también tienen un precio de 9,95 y si con el mismo patro las podéis encontrar en negro bueno han traído pantalones que os voy a enseñar pero es que lo que más me gusta del mundo mundial ahora mismo son los chalecos o sea han traído unos chalecos preciosos porque bueno este pantalón lo tendrían en gris lo tienen en rosa como sería este es un rosa como viejo y luego los tienen también en azul pero lo que os decía antes que monos de verdad quedan los los chalecos el otro día se los vio una presentadora en televisión lo supe al momento que era de Zara tienen este bueno como no voy a saber yo que es de Zara si hago los vídeos ¿no? de las colecciones de Zara enseguida que veo a alguien con algo de Zara ya estoy diciéndolo eso es de Zara porque en el momento lo sé bueno pero que que los vi quedaban súper bonito bueno yo voy viendo donde está la nueva colección para enseñaroslo porque ya sabéis que Zara en estos momentos comparte la mitad de la tienda prácticamente de nueva colección y la mitad de remajas y bueno pues vamos viendo donde en qué zona se sitúa la nueva colección para poderos enseñar absolutamente todo de que más o menos bueno pues tengáis una idea de las prendas del calzado que también va llegando de nueva colección como sería este de los bolsitos que también los ahí van llegando aquí hay como de todo un poquito de la nueva colección estos bolsitos chiquititos que como veis bueno pues los tienen en beige con el asa pues en piel en beige o este sería en negro bueno pues tenéis esas dos opciones y en este perchero bueno pues vamos a ver que nos vamos encontrando como por ejemplo este top de rotos en color beige vamos a ver un poco aquí para que veamos porque ya sabéis que bueno pues según llegan las nuevas colecciones hay un montón de prendas nuevas que van llegando espero que lo estéis viendo bien desde vuestra casita tan tranquilamente este pantalón tendría un precio de 29,95 y luego he visto esto que la blusa está estampada por un lado pero que ahora os enseñaré la falda la blusa tiene un precio de 25 y mirad esta sería la falda o sea que que el conjuntito si queréis el conjunto completo y si no bueno pues que sepáis que estas faldas tienen mucho éxito mucho éxito estas faldas largas de paneles se llevan un montón y Zara bueno pues ya sabéis que las tienen en todos los colores y que también las tienen bueno pues con un montón de estampados y aquí en el vídeo obviamente no los veis todos pues os podéis dirigir a su página web que seguro seguro que van a tener la que queréis vosotros este vestido me gusta mucho porque tiene un precio de 25,95 lo he visto puesto y es que queda súper bonito y no se os olvide que os podéis también suscribir a mi otro canal que se llama Primarqueando con Ayade y han llegado también unos vestidos cortos muy chulos pero primero os voy a enseñar por ejemplo esta mini falda vaquera por aquí bueno hay muchas que ya sabéis que son falda pantalón luego tenemos estas sandalias con tira con un poquito de plataforma y luego tenemos aquí también estos vestidos que son los que os he dicho que han llegado nuevos que son también muy monos y muy livianitos y no solo tenéis ese sino que estoy viendo ahora uno más que os voy a enseñar esta sería la misma faldita que hemos visto antes pero bueno pues en un tono como podéis apreciar más oscuro luego tenéis estos que estáis viendo por aquí con este estampado también floral que han llegado también de la nueva colección tenemos este conjunto que es que me encanta o sea no puede ser más ideal me voy a acercar para que lo veáis bien y el top sería este por un lado 29,95 y me encanta también el pantalón o sea este conjunto me lo compraría pero ya tengo que ver cómo queda por aquí estos vestidos también que han llegado en color verde maxis parecen como un poco estrechitos tienen un precio de 39,95 y por este lado me voy a venir a que veáis este muy colorido como veis y también muy livianito de escote en pico a 39 bueno yo me voy de lado al lado de la tienda donde voy encontrando que hay un perrechero con prendas de la nueva colección para que podáis ver pues ahí estoy yo ya os lo digo estos pantalones que han llegado también muy livianitos también en tres colores como estáis viendo en negro en blanco luego tiene en marrón a ver qué más luego otro vestido también por aquí este vamos a ver el precio a 49 bueno y de este vestido estoy en la búsqueda de mi talla ideal porque el otro día fui me probé la M me estaba grande me probé la S también me estaba grande en el tirante entonces dije mira ya no tenía más tiempo dije el próximo día me probo la XS a ver si me vale porque es que la M y la S me estaban grandes digo bueno pues a lo mejor el patrón es que es como muy amplio y tengo que buscar de este modelo en concreto la XS ya sabéis que yo en Zara tengo siempre normalmente la S pero en algunas prendas la M probamos de este era como que me tengo que probar otro día la XS porque me ha gustado mucho ese vestido rosita bueno todos estos que os estoy enseñando mirad este con la de Artura han llegado de la nueva colección bueno yo os dejo con estas camisetas con chalequitos si os ha gustado el vídeo me dais un like que me hace muchísima ilusión y me dejáis un comentario que de verdad yo me pongo muy contenta cuando me dejáis comentarios nos vemos dentro de muy muy poco por supuesto aquí en Zara enseñándoos bueno pues más novedades todas esas nuevas colecciones que van llegando semana tras semana os quiero mucho nos vemos muy muy pronto como he dicho antes cuando ya vosotros os queráis imaginar pues ya estoy yo aquí besitos de colores listo